Hola, soy Padre Bayron y este es una homilia corta. Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana. Eso es lo que la gente de Jerusalén está proclamando cuando Jesús está entrando a la ciudad. Pero alguna vez se ha preguntado lo que significa la palabra Osana. Significa Dios, por favor, sálvanos. Dios, sálvanos, por favor. Y eso es lo que celebramos en esta Semana Santa. El hecho de que aunque el enemigo nos quiera condenar, y matar nuestra fe, Dios siempre está ahí para salvarnos, para recordarnos que no estamos solos en nuestras luchas. Así que ojalá podamos unirnos a la gente de Jerusalén y también pedir a Dios, Osana, sálvanos. Porque de verdad es bendito quien viene en nombre de Dios por amor a usted y a mí.